Buenas tardes. Damos por iniciada la convocatoria extraordinaria del senantísimo ayuntamiento en pleno. El orden del día, como punto único, tiene la aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2016. Tiene la palabra la señora interventora. Previo a dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, celebrada el día 12, el martes, por la tarde, se trae a pleno la propuesta de aprobación del presupuesto. En concreto, se traen los siguientes acuerdos. En primer lugar, aprobar inicialmente el expediente de presupuesto general de la corporación para el ejercicio 2016, que incluye el estado de previsión de los ingresos y gastos de la sociedad municipal Medina Global, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, presentando el siguiente estado de ingresos y gastos resumidos por capítulo. El presupuesto del Ayuntamiento de Medina Sidonia, en cuanto a los capítulos de ingresos por operaciones corrientes, suma un total de 9.803.177,70. En el caso de las operaciones de capital, los ingresos suponen 3.206.368,78 euros. Y en cuanto a las operaciones financieras, 20.000 euros. Eso supone un total, por los capítulos de ingresos, de 13.029.546,48 euros. En los capítulos de gastos, por las operaciones corrientes, de capítulo 1 a capítulo 4, supone un total de gastos de 8.902.594,98 euros. En operaciones de capital, 3.771.647,06. Y en cuanto a las operaciones financieras relativas a los capítulos de gastos, asciende a 355.304,44 euros. Lo que supone un total de gastos de 13.029.546,48, que supone un presupuesto equilibrado por parte del Ayuntamiento de Medina Sidonia en el mismo importe de ingresos y de gastos. En cuanto a la previsión de ingresos y gastos de la empresa municipal Medina Global, el importe, de forma también equilibrada, es de 4.172.824,85 euros. En el caso, ya el total presupuesto general consolidado y una vez realizados los ajustes de consolidación entre el ayuntamiento y la sociedad, supone un total de ingresos y de gastos de 14.677.153,15. En segundo lugar, aprobar el anexo de inversiones para el año 2016. Tercero, aprobar las bases de ejecución del presupuesto general para el ejercicio 2016 que se acompañan. Cuarto, aprobar la plantilla que contiene todos los puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y eventual del ayuntamiento, coherente con el anexo de personal y que se adjunta al proyecto de presupuesto. En quinto lugar, en cumplimiento de lo que establece el artículo 103.bis de la Ley 7.85, de 2 de abril, de base de régimen local, aprobar la masa salarial del personal laboral de la corporación local, respetando y cumpliendo los límites que marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En el caso del ayuntamiento, esta cantidad asciende a 834.354,29 y en Medina y para Medina Global asciende a 921.003,42 euros. La masa salarial será objeto de publicación en la sede electrónica de la misma y en el boletín oficial de la provincia. Sexto, aprobar y fijar el límite de gasto no financiero consolidado para el presupuesto general de la Corporación de Medina Sidonia para el ejercicio 2016, que quedaría establecido en cuantía de 14.077.343,97 euros, en cumplimiento del artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En séptimo lugar, someter el presente acuerdo a información pública por espacio de 15 días hábiles, mediante anuncio que se insertará en el tablón de dicto de la corporación y en el boletín oficial de la provincia de Cádiz, entendiéndose definitivamente aprobado el presupuesto si, al término de su exposición, no se hubieran presentado reclamaciones o alegaciones al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y en el artículo 20.1 del Real Decreto Pinientos. Octavo, en el supuesto de presentarse reclamaciones o alegaciones en el plazo de exposición pública, las mismas deberán ser resueltas por el Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes, procediéndose a adoptar acuerdos expresos de aprobación definitiva del presupuesto, según los dispuestos en el artículo 169 del texto refundido y en el artículo 20 del Real Decreto 500. Por último, en noveno, que de conformidad con el número 4 del mismo artículo se remita a copia del referido presupuesto a la Administración General del Estado y a la comunidad autónoma. SEÑOR PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIAесCIA, Muchas gracias, señor interventora. ¿Palabras? Tiene usted la palabra. SEÑOR PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACIA, Muchas gracias. Bueno, pues nos encontramos en un presupuesto de 2016 que ha sido muy complejo de redactar, de elaborar por parte de este equipo de Gobierno, por la coyuntura general que ahora mismo tenemos, no solamente en el ayuntamiento de Medina Sidonia, sino en el resto de los ayuntamientos de todo el Estado. Y esto viene marcado porque se siguen manteniendo las normativas, las leyes, que restringen la capacidad de los ayuntamientos para diseñar políticas de inversión para salir de esta crisis desde el punto de vista social. Y mantenemos todavía ese principio de estabilidad presupuestaria, que no nos permite hacer gastos por encima de los límites que marca la normativa. Tenemos marcado un teso de gastos, el cual también nos impide aumentar las contrataciones y los gastos en otros capítulos de cara a poder invertir y también crear empleo en la pequeña y mediana empresa y las contrataciones de nuestro ayuntamiento. Tenemos la congelación de los gastos en las contrataciones del capítulo uno por ley de presupuesto del Estado. Y tenemos la sujeción al plan de ajuste que nos vimos obligados a aprobar en 2012 debido a las facturas, más de tres millones de euros que quedaban pendientes en este ayuntamiento a la entrada del nuevo Gobierno en aquella legislatura 2011. Esto se da también en un contexto en el cual vamos a tener en el año 2016 unos gastos muy importantes debido al pago del plan de pago a proveedores, al que me he referido antes, los tres millones de euros de facturas anteriores, en el cual en este 2016 vamos a empezar a pagar tanto el capital como los intereses de al menos uno de los dos semestres que corresponden al año en curso y que supondrán un cuarto de millón de euros que tendrán que salir de los fondos propios del ayuntamiento, no para inversiones, no para mejorar la economía, sino para pagar a los bancos. Y, por otra parte, tenemos la devolución de las pies anteriores debido a los errores de medida del Ministerio de Hacienda y que vamos a tener también que pagar no solamente al ayuntamiento de Medina, sino todos los ayuntamientos del país, pues en estos años difíciles, lastrando lo que es la salida de la crisis que entendíamos se podría haber producido si hubiera habido políticas de otro tipo, pero que se están lastrando una vez más desde el Gobierno central. Por otra parte, la participación en los ingresos del Estado, es decir, los impuestos y las tasas, la parte de esos impuestos y tasas que pagan los ciudadanos en el Estado, que viene a los ayuntamientos, también baja este año en aproximadamente 55.000 euros. Y esto, unido a que el equipo de Gobierno optó por congelar todas las tasas e impuestos en el año 2016, como ya aprobó este pleno, pues hace que tengamos una situación económica verdaderamente complicada, en el cual el equipo de Gobierno ha tenido que priorizar fundamentalmente los programas de empleo, los medios propios que se están gastando desde hace ya varios años en la creación de empleo en la Bolsa de Empleo Municipal y los diferentes programas que ha puesto en marcha el equipo de Gobierno y que en este año está dotado con 276.000 euros el plan de empleo y otros 80.000 más los programas de empleo municipal y que todo ello va a las contrataciones eventuales que se hacen en este ayuntamiento. Y que en 2015, una vez hechos los cálculos, conjuntamente con la empresa pública, lleva a una inversión de 590.000 euros en contrataciones eventuales, una cifra que está muy por encima de los ayuntamientos de nuestro entorno. Y el otro elemento fundamental del presupuesto 2016, que se mantiene y sube en algunas partidas, son las ayudas sociales, en las cuales estamos gastando en torno a un cuarto de millón de euros también de fondos propios y con unas partidas que superan, sin duda, las que se están estableciendo en ayuntamientos de nuestro entorno y que prueba el interés social y el carácter social de este presupuesto. El anexo de inversiones está en torno a 3,7 millones de euros y cabe destacar que, aunque se ha visto rebajado un poco por la necesidad del pago, del plan de pago a proveedores y las devoluciones de la PIE, que lastran, como he dicho, las inversiones del ayuntamiento, tenemos una cuantía bastante importante de la que destaca las dotaciones para la obra de rehabilitación de San Agustín, que el equipo de Gobierno ha conseguido llevar adelante con la participación de múltiples administraciones y que supone un gasto de en torno a 900.000 euros, más la incorporación de ayudas de otra Administración, como el caso de la Diputación Provincial, con la que superaremos el límite del millón de euros de inversión directa a través de una obra que va a ejecutar, además, la empresa municipal y que va a tener una importancia grande durante 2016, no solamente por la propia importancia del edificio, sino por la dinámica económica de contrataciones que se va a hacer en Medina gracias a la subvención que hemos obtenido del Ministerio de Interior a las aportaciones municipales y a la de las otras Administraciones en la obra de San Agustín. También hay que destacar la importancia ya de la empresa pública, Medina Global, que una vez unificada y en plena ampliación de servicios, después de haber cogido la basura, la limpieza viaria y el transporte urbano, ya cuenta con un presupuesto de 4,2 millones de euros y está siendo muy importante para el mantenimiento del empleo, de las inversiones, de los servicios públicos de calidad, que es el otro de los pilares de este presupuesto. Estos son los rasgos fundamentales, los pros y los contras, y creemos que se ha hecho un presupuesto muy realista, un presupuesto que cumple, además, todas las determinaciones legales que nos están imponiendo desde el Gobierno central, y eso no es nada fácil, como puede verse en los informes técnicos que acompañan al presupuesto. Y, desde luego, esperamos que en los próximos años se deroguen todas estas leyes que están limitando el crecimiento de los ayuntamientos, el crecimiento también de este ayuntamiento, las inversiones, y estamos seguros de que, siguiendo en esta política de creación de empleo, de blindajes de asuntos sociales y de empresa pública y gestión social de los servicios básicos, vamos a mejorar las condiciones que ya se están dando, tanto a nivel laboral como a nivel de bienestar de la ciudadanía de Medina Sidonia. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, nos gustaría pedir al equipo de Gobierno que, por lo menos para la próxima vez, nos den con más tiempo los presupuestos. Nos llegaron el viernes y el martes había ya comisión para los presupuestos. Yo creo que la ciudad necesita un poco más de tiempo. Nosotros, como ustedes ya conocéis de las comisiones, vamos a votar que no. Primero, porque creemos que no son unos presupuestos realistas, ya que entre el 30% y el 40% de las inversiones no se van a llevar a cabo y son ficticias. También ninguna propuesta del Grupo Socialista en este tiempo que hemos propuesto en este pleno está incluida, ya sea autobús siete días a semana, aumento de ayuda a los autónomos, plan de empleo local, reivindicaciones de colectivos y también creemos que ni generan empleo, ni riqueza, ni desarrollo en la localidad. Por eso, bueno, yo estoy acostumbrado, en la primera legislatura, lo hacen todos los partidos, también nosotros, echarle la culpa a lo anterior, pero lo que nunca había visto ya en la segunda legislatura de un equipo de Gobierno, acordarse a lo anterior. Bueno, yo les respeto, hasta les doy el privilegio que lo siga haciendo, pero que ya eso no cuela. Creo yo. Yo creo que el ciudadano sabe, como sabe que ya eso no cuela ya con cinco años ustedes de Gobierno, que ustedes digan anterior o anterior. Bueno, cada uno lanza el mensaje que cree que es mejor y eso, pero nuestro voto va a ser que no. Bueno, yo espero que en los próximos años, yo tengo la esperanza de que un día podamos tener aquí los dos grupos políticos y presentar un presupuesto conjunto. Y yo escuchaba el otro día a Antonio presentar los presupuestos en la radio y con esos mensajes me sentí yo más identificado que con el que yo he escuchado hoy. Un mensaje de no todo es perfecto, sino se puede mejorar. Entonces, yo pensaba que aquí vamos a traer otro mensaje. Yo el mensaje de Antonio lo vi mejor, mejor digo, para llegar al consenso que el de hoy. Hoy es todo perfecto, esto todo bien. Ustedes ven en este presupuesto, lo bueno es mío, lo que no podemos hacer es culpa de los demás. Lo que va a ir bien en Medina lo hacemos porque somos muy buenos nosotros, pero lo que no podemos hacer, lo que no nos dejan o las dificultades son culpa de otros. Yo creo que con el mensaje que yo escuché a Antonio en otro día, me quedo. Yo creo que ese Gobierno es porque pensar así y espero que en un futuro, reconociendo que todos nos equivocamos, que puede mejorar, que nada es perfecto, que algunas propuestas de otro grupo nos pueden ayudar. Podrán un día aquí venir los dos grupos y dar un ejemplo, además provincia, si hace falta, de que dos grupos políticos, diferentes formas de pensar, pueden presentar un presupuesto conjuntamente. Incluso hasta ustedes teniendo mayoría absoluta, que no haría falta, pero yo creo que también daría un ejemplo a ustedes haciendo este. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me alegro mucho de que al portavoz del PSOE le parezca bien las declaraciones del consejero de Hacienda de este ayuntamiento. Yo creo también que Antonio está haciendo un trabajo muy bueno en el presupuesto municipal y prueba de ello son los números que están en los que hoy presentamos. Yo le hablo aquí como portavoz, pero me alegro de que usted comparta la visión del consejero de Hacienda. Lo que no entiendo es que comparta la visión del consejero de Hacienda y vota en contra de los presupuestos. En cuanto a los plazos legales, permítame que le diga que los plazos de este presupuesto son los que dice la ley de base del régimen local. Si usted tiene un problema con los plazos, propongo una modificación de la ley de base, pero los plazos son legales, se hacen conforme a la normativa, como dicen los informes técnicos, se presentan en su fecha con toda la documentación que marca la normativa en un pet drive a disposición de todos los miembros de su grupo político. Se hace una comisión informativa donde se pone a disposición todo el equipo técnico del ayuntamiento y nosotros también, como concejales y como representantes municipales, para resolver las dudas que pueda tener su grupo. Eso se produce el martes y en esa misma comisión yo me pongo a disposición de vosotros, al igual que está el resto de los técnicos de este ayuntamiento, para resolver las cuestiones que considera oportunas en base al presupuesto o haga las propuestas que considera oportunas. La cuestión es que usted ni ninguna persona de su grupo durante esta semana se ha interesado en venir al ayuntamiento a consultar ni a nivel técnico ni a nivel político ninguna de las cuestiones que tiene el presupuesto. Por tanto, yo les pido por lo menos que se interesen en eso, que muestren que tienen interés en este presupuesto y evidentemente nosotros estaremos encantados de atenderle para aclarar las cuestiones que puedan estar en duda. Pero lo que no me vale es que se critiquen los plazos cuando ni siquiera se viene a consultar técnica ni políticamente ninguno de los puntos que se en cuanto a las inversiones ficticias, yo no sé si San Agustín le puede decir a usted una inversión ficticia. Es una dotación de 900.000 euros financiada por el Ministerio de Fomento y por este ayuntamiento y con aportaciones de la Diputación Provincial de Cádiz, con valor de más de un millón de euros y que tiene este ayuntamiento y que no tiene ningún otro ayuntamiento de nuestro entorno. Eso no es una inversión ficticia, sino que es una inversión muy importante para el futuro de Medina Sidonia y para la creación de Empleo y para la pequeña y la mediana empresa en el año 2016. Yo no sé si se refiere usted a las escuelas-taller que, como usted sabrá, habrá que dotar, igual que la dotaban ustedes y que si no se dan o si no se ejecutan es porque la Junta de Andalucía no las da. Pregúntele usted a la Junta de Andalucía por qué no nos da las subvenciones que están en el correspondiente capítulo y que, como usted sabe, habrá que poner para poder solicitar. Parece absurdo que se diga que esas escuelas-taller o que esas subvenciones no se pidan, no costen en el presupuesto, porque si es así es que no la van a poder conceder. Yo le pido, por favor, que se aclare usted en cuanto a esas posiciones, porque el anexo de inversiones es un anexo realista y que obedece la normativa y donde están dotadas las cosas que tienen que estar, como han estado siempre. Bueno, yo no sé si es echarle la culpa a lo anterior. La realidad es que en el ayuntamiento de Medina Sidonia y en el resto de los ayuntamientos de España vamos a empezar a pagar el plan de pago de proveedores. Eso es objetivo. Eso no es una estrategia ni es un mensaje, es una cuestión objetiva que tiene usted en los informes técnicos, porque sabe que el plan de pago de 2012 fue un préstamo de diez años con dos años de carencia, el cual al tercero el Gobierno central prorrogó un año más. Mire usted, yo no tengo la culpa de empezar a pagar ese plan de las facturas que ustedes dejaron en el ayuntamiento en el año 2016. La realidad es que lastra la inversión municipal de 2016 en un total de un cuarto de millón de euros. También sabrá usted que las devoluciones de la PIE, que no tiene culpa este equipo de Gobierno ni el anterior, se hacen porque el Gobierno central hace una liquidación de la PIE y hay una previsión incorrecta del Ministerio de Cientas que habrá que devolver. Y ni usted ni yo tenemos culpa de que haya que devolverle este año. Pero pasa en todos los ayuntamientos una coyuntura general en la cual nos dicen desde el Gobierno central que hay una situación de salida de la crisis cuando lo que estamos viendo los ayuntamientos es que cada día lo tenemos más difícil para dotar presupuestos que puedan hacer inversiones, que puedan hacer creación de empleo, que puedan mantener servicios sociales y mejorar servicios públicos. Y eso es una cosa que compartirá conmigo. Yo lo que le pido es que haga usted propuestas, pero que haga propuestas serias. No venga usted a este pleno, como dice en el último, a traer propuestas de gasto de 500.000 euros, como si el dinero cayera del cielo, sin decir a este equipo de Gobierno ni al servicio técnico de este ayuntamiento de dónde va a sacar el dinero. Le recuerdo que hemos congelado las tasas y que hemos congelado los impuestos por quinto año consecutivo y que los ciudadanos de Medina Sidonia están viendo, bueno, porque está habiendo un esfuerzo de inversión, a la vez que no se están subiendo las tasas ni los impuestos, a diferencia de lo que ocurre en otros ayuntamientos. Por tanto, yo creo que este es un presupuesto muy importante, un presupuesto que mantiene en eso de inversiones, las inversiones en asuntos sociales que vienen creciendo los últimos años y las inversiones en creación de empleo. Le recuerdo que usted pedía un plan de empleo de 500.000 euros cuando nosotros hemos gastado 590.000. Y cuando en el último presupuesto que hizo su partido en el año 2010, ustedes dotaron 40.000 euros en el presupuesto para la Bolsa de Empleo Municipal, cuando nosotros estamos dotando en torno a 400.000. Esa es la diferencia que hay en los presupuestos. Por lo tanto, estamos abiertos a hablar, a dialogar. Interésese usted por venir a la Junta de Portavoces, por hacer uso de las comisiones informativas y por acudir a los servicios técnicos y a este portavoz, porque estamos a su disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias. Bueno, yo creo que este equipo de Gobierno de Izquierda Unida no se puede quejar, ha dicho hoy de la Junta de Andalucía, de la Escuela de Talleres, yo creo que este equipo de Gobierno no se puede quejar de la aportación que está haciendo la Junta de Andalucía a este municipio. O sea, en planes de empleo, usted ha dicho en San Agustín, la Junta de Andalucía está comprometida. Y la Diputación también. Hay que recordar que el miércoles viene aquí el pleno de la Diputación Provincial. Y quiere decir que gobierna en siete municipios, en la provincia de Cádiz. Y viene a Medina. ¡Qué casualidad! ¿No? También este grupo ha trabajado para dar un reflejo de que no importa los colores si cuando se van a llevar, se va a anunciar aquí un plan de empleo provincial. Y nosotros nos pusieron la opción de un municipio y dijimos Medina. Aquí no nos importa los colores políticos, es un tema importante. Usted no se puede quejar, creo yo, de las aportaciones de otras administraciones en este municipio. Y yo me refería. Usted dice que es un presupuesto bueno. Este grupo dice que no es bueno para la ciudadanía. Y podemos estar aquí todos los días. Yo creo que dentro de un año se demostrará si era bueno o no. Y estaremos aquí los mismos. Yo espero estar también. Vendremos aquí y diremos ¿se cumplió? ¿Cuánto se cumplió? ¿Se llevó a cabo? ¿No se llevó a cabo esto? Y le daremos los dos objetivos, creo yo. Porque estaremos con datos. Hoy a usted le toca defender su postura. A mí me toca defender la postura, que yo creo que es mejor para Medina, que puedo estar también equivocado. Yo no soy tan perfecto como esos presupuestos que usted presenta hoy. Y vendremos aquí y lo veremos. Cuando me refería a Antonio, me refería al tono. Muchas veces el tono es mucho en política, creo yo. El tono dialogante, el tono que se puede mejorar, es lo que yo me refería. Tampoco quiero yo ponerlo colorado. Pero es verdad que me gustó el tono que aportó. Yo creía que ustedes iban a venir aquí con otra perspectiva de este presupuesto. Por eso, dentro de un año nos veremos. El pueblo sabrá. Yo espero que lo lean también, que tenga posibilidad de leerlo. Ahora, con lo de transparencia, espero que tengan accesibilidad a él y el pueblo dentro de un año. Y nosotros mismos vendremos aquí. Y somos serios y diremos, se ha cumplido tanto, no se ha cumplido. Y veremos quién se equivocó y quién acertó. Gracias. Un presupuesto, desde luego, no son las tablas de la ley. Es un presupuesto. Y el presupuesto tendrá su grado de cumplimiento o no lo tendrá. Eso pasa aquí, pasa en la ciudad de Berlín y a veces también en Johannesburgo. A mí me agradan los cambios de tono que puedan llegar a tener todos. También el suyo. Si a usted le interesa o le gusta o le complace el tono de mi consejero de Hacienda, yo me alegro. O del consejero de Hacienda del municipio. Pero sí que es cierto que cuando se plantean propuestas para un presupuesto hay que decir de dónde sale ese dinero. Si se dice que me quiero gastar 200.000 euros en un plan de empleo, tengo que decir de dónde. Porque para eso, entre otras cosas, cobra esta señora que está sentada a mi izquierda para decirme si puedo gastarme ese dinero o no puedo gastarme ese dinero, si lo tengo o no lo tengo. Y ojalá pudiera yo gastarme 500.000 euros, 600, 700.000 euros todos los años. El año pasado pudimos gastarnos 592, creo, entre Medina Global y el ayuntamiento. Lo que es evidente es que este año no vamos a poder gastarnos 592.000 euros. Porque es que hay una tajada grande que se lleva el ministerio, porque la PIE no ha estado bien calculada, y hay un dinero que hay que empezar a volver a los bancos. Y coincido con usted en eso. Ni siquiera ya vamos a hablar de dónde procede esa deuda, aunque tenga origen, aunque sea ya especificado por parte del portavoz de Izquierda Unida. Lo cierto es que hay que pagarlo. Y lo cierto es que hay que pagarlo y que eso va en detenimiento de las inversiones de los municipios. Y aquí no es tan grande el dolor como en otros municipios que no van a poder pagar directamente el plan de pago a proveedores, el crédito que tenemos suscrito. Porque en nuestro caso, mejor o peor, lo haremos. Pero hay municipios que esa política y esa modificación del artículo 135, que permitió esta nueva ley de base de régimen local, están condenados a morir financieramente. Y que yo entienda, por lo que tengo leído en los programas electorales de los diferentes partidos políticos que se sientan en este salón de pleno, y por los que no se sientan por ahora en este salón de pleno, los que estamos aquí sentados ahora mismo, lo que defendemos es el municipalismo sobre todas las cosas. A mí no me complace que la Junta de Andalucía tenga que aportar dinero para un plan de empleo. Yo creo que la Junta de Andalucía tendría que tener su 33%, como el Ayuntamiento de Medina y todos los ayuntamientos de España tendrían que tener su 33%, como el Estado tendría que tener su 33,3% de financiación. Esa es la lucha que tenemos que plantear los concejales y los alcaldes de los pueblos de las ciudades. No necesitar que administraciones pretendidamente superiores, que están al mismo nivel, al mismo nivel que un municipio, el mismo, no hay otro, tengan que tener la generosidad o la caridad o la piedad de hablar de planes de empleo que sirven para poco y que son mal pagados. Eso es triste. En las alturas de cielo en las que estamos, claro, no nos queda otro remedio. Tenemos que tenerlo, porque las personas, la ciudadanía lo está pasando mal. Pero, hombre, si tan grande es el espíritu de entendimiento entre los grupos políticos, yo creo que este es el sexto pleno en el que lo digo. Ya no recuerdo si de esta legislatura o la otra. Yo llevo 20 presupuestos sentados en este ayuntamiento. Algunos los he votado en contra. En la mayoría de los casos, si mi memoria no me traiciona, me abstenido. Y otros los he votado a favor. He pasado por las tres partes. A veces he tenido delante interlocutores dialogantes, pero para que se dialogue hace falta más de una persona. Hacen falta dos. Como mínimo, dos. En este caso, pues también esperamos que haya una tercera incorporación por parte del grupo que falta en el ayuntamiento y que será próximamente… que participará próximamente en estos plenos. Yo llevo diciendo mucho tiempo que es importante que la Junta de Portavoces se vean ustedes. Porque el problema de los tonos se lima en la Junta de Portavoces. Aquí hubo cuatro años en los que funcionó muy bien una Junta de Portavoces. También que ni siquiera el alcalde tenía que hablar luego de las intervenciones de los portavoces. Y se llegaron a propuestas y se llegaron a acuerdos en los que estábamos de acuerdo todos. Hablamos de temas brutales como lo que pasaba con las personas que vivían en el barrio de Santa Catalina. Hace muchos años de esto, pero ocurrió. Y eso, ¿por qué no puede seguir pasando? Hombre, pero para decir esto hay que jugar limpio. Es decir, a mí no se me ocurrió nunca decir que un alcalde en concreto, sea quien sea, el alcalde en concreto rechaza un plan de… no quiere un plan de 500.000 euros para su municipio. Porque es que eso no le pasa por la cabeza a nadie. A lo mejor hay algún alcalde. A lo mejor. Pero no es el caso. Y ustedes lo saben perfectamente. O sea, que si queremos cambiar tono, pues cambiamos. No. Perfecto. Es tan sencillo como empezar a hablar de cosas. Al final del año, al final del año, al final del siguiente, al final de la lectura y al final de lo que sea, tendremos que ver, claro, lo que hemos hecho cada uno y los posicionamientos políticos que hemos tenido cada uno. Porque por el momento yo, con San Agustín, por ejemplo, lo que tengo de la Junta de Andalucía es que todos los grupos políticos apoyaron la propuesta que presentó Izquierda Unida en la Comisión de Cultura, excepto el grupo político que usted representa, que no aprobó esa propuesta, que se actuó en esa propuesta. Hombre, puede haber mil razones que lo expliquen. Puede haberlas. Puede haberlas. Que las conozco o no las conozca, también. Pero, bueno, estamos intentando poner todo esto. No es bueno todo lo que se hace en el Ayuntamiento de Administraciones, evidentemente. Igual que no es bueno todo lo que ustedes dicen. Es que sí, que los planes de empleo van a todos los municipios de Andalucía, no vienen a Medina nada más. Y que los planes de empleo van a todos los municipios de Cádiz, que son de Diputación, que van a todos los municipios de Cádiz. ¿Qué es lo que me gustaría a mí? Que fue el planteamiento que se hizo, que todos nos pusiéramos de acuerdo en los planes de empleo que están invirtiendo las diferentes Administraciones. Eso es lo que me gustaría a mí. Y parece que en ese camino van los grupos políticos en la Diputación. Y ahora, bien, se va a celebrar el Pleno de la Diputación aquí. Bien, están en su casa. Este es uno de los municipios más importantes de la provincia. Ese día recibiremos, y recibiré personalmente como alcalde, a todos. Tenemos problemas de espacio. Hoy, a punto ha estado ese Pleno de Diputación de no poder celebrarse aquí, porque, como usted comprenderá, hace falta sitio para celebrar un Pleno de Diputación. Con 17 escaños no vale. Bueno, bien. Todo lo que podamos aportar por el municipio, aportémoslo. Aportémoslo. Pero seamos sinceros. Si las notas de prensa de este Pleno están escritas ya, si después los ataques no son aquí, si los ataques son fuera. Y eso es lo que desconcierta a la ciudadanía. Y la ciudadanía se entera. Se entera tanto que, fíjense ustedes, la corporación ha cambiado, en este caso, una vez en Medina Sidonia, y ha tenido respaldo luego ese cambio. ¿Qué tiene que cambiar otra vez? Pues ni ustedes, son las democracias. Nadie se muere, nadie se quede por el camino, nadie se… Bueno, en fin, espero que nadie se muera o que nadie se quede por el camino. Esa es la riqueza de la democracia. Pero ¿ustedes tienen intenciones de presentar propuestas cuantificadas? Si usted me dice a mí que tiene 500.000 euros de un plan de empleo, pues dígame de usted qué impuestos subo o de dónde lo quito. Porque como estamos ahora mismo a nivel financiero, a nosotros nos está costando la mismísima vida hacer que los números cuadren en las dos partidas fundamentales. Ya no estamos hablando siquiera de la partida de fiesta o de la partida de, lamentablemente, cultura, que es la primera que cae en todas las administraciones. Estamos hablando de que no hay forma de cuadrar los números porque no hay dinero en este país, que no es una cosa de este municipio, que es que ya no hay más donde recortar, donde quitar por parte de otras administraciones. Nosotros estamos intentando hacer todo lo posible por ahorrar en gastos ordinarios y por hacer un esfuerzo recaudatorio importante. Pero es que no hay más secreto. Si se sigue pagando este año son 250.000 euros. No llega, ¿no? 250.000 euros el pago que hacemos a los bancos. El año que viene es el doble. Y así nos vamos a llevar 10 años. Y la crisis no es que esté remitiendo, es que la crisis, al menos para los ayuntamientos, empieza ahora. Empieza ahora. Y a ver cómo nos la arreglamos los alcaldes del color político que tengan o los equipos de gobierno del color político que tengan. Hoy mismo, decía el Ayuntamiento de Cádiz, que a ver cómo aborda el pago de la deuda a proveedores. Hoy, el Ayuntamiento de Cádiz, un presupuesto que tendrán que ponerse de acuerdo probablemente también con su grupo político. ¿Cómo se aborda esto? Nosotros esperábamos, y por eso también ha tardado un poco más este presupuesto, otra medida de favor, de gracia del Ministerio, Hacienda. Esperábamos. Porque es que no es normal lo que está ocurriendo en este país. Pero no hay gobierno tampoco. Y tampoco hay medidas que puedan salvarle el cuello a los ayuntamientos. Bueno, pues, esa es la situación económica que tenemos hoy. Y acertar esta quiniela es muy complicado. Porque no sabemos qué emergencias vamos a tener este año, porque hemos tenido emergencias muy graves en los últimos cuatro, ni sabemos si vamos a tener que hacer modificaciones presupuestarias de parte de presupuestaria. Por eso no podemos prever con el tiempo que tenemos encima. Lo cierto es que este presupuesto está aquí. Y también es verdad que yo hablo con alcaldes de mi color y de otros, y algunos no tienen presupuesto. Algunos han aprobado de 2015 hace nada. Algunos tienen prorrogado los presupuestos desde 2013. Y son alcaldes también y alcaldesas que tienen, en mayoría absoluta. Así que el presupuesto ha llegado en abril. Bueno, el 14 de abril. Yo creo que además es un buen día para que llegue el presupuesto, para que llegue el presupuesto y para todo lo demás. Pero, lamentablemente, no tenemos ese gobierno ahora mismo. No tenemos esa forma de hacer democracia que tuvimos aquí el 14 de abril. Tenemos un panorama incierto y unas elecciones generales que están provocando, en ciernes, que están provocando una desazón incompleta y un ataque directo. Le planteo, en el momento en el que tengamos el 33% de la total de la financiación, seguramente no tendríamos que estar hablando ni de los planes de empleo, ni de la ayuda que hay que pedirle a uno, ni de que nos vayan a venir a visitar. Entonces, seríamos nosotros los que convidaríamos. Por eso es la lucha. Las luchas son el 33, 33, 33. Y que no haya intermediarios. Y que no haya intermediarios. Ni siquiera diputación de Cádiz. Ninguna diputación tampoco. Porque quien tiene que medirse directamente, como parte fundamental del Estado, son los municipios, la autonomía y el propio Estado. Cada uno podrá votar, evidentemente, lo que estime oportuno. Yo entiendo que a veces sí que es cierto que he tenido la misma concepción de usted o la misma percepción de usted con respecto al equipo de gobiernos anteriores, que entendía que había poco tiempo para estudiar un presupuesto. Yo creo que ya, después del tiempo que llevamos, pues la experiencia nos hace que en dos días uno tenga clarísimo por dónde van los tiros de un presupuesto. Pero el que es el que es. No hay más. A partir de aquí, pues que cada uno se retrate como pueda. Porque, al fin y al cabo, esto de año por año, al final lo que hace es un camino, ni no únicamente un paso. Así que votos a favor del presupuesto del ayuntamiento. Votos en contra. A favor, Izquierda Unida. En contra, el Partido Socialista. Evidentemente, no hay abstenciones. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo pleno. Espero que, qué ordinario.